¡Suscríbete! Su esposa ya no está aquí. Nadie esperaba que usted volviera. Todos se han vuelto locos desde que el emperador abrigó. Antes de perder la conciencia, fue torturado. Quizás era un camarada. Hoy en día, la mitad de las víctimas y dos tercios de los asesinos son soldados recién llegados a casa. Si alguien puede resolver el caso, es él. Quienes no acabaron muertos o tuyidos en esa horrible guerra han vuelto trastornados. Quería amputarle 19 dedos. A Krainer le clavaron 19 estacas de madera y es muy probable que hubiera 19 ratas en la jaula. Ha vuelto a matar. ¿También lo conocías? Krainer, Bernfeld, Richter, todos muertos. ¿El comité? ¿Cree que Perk podría tener algo que ver con el caso? La cámara de día. El romanticismo de las trincheras. Puedes volver a la vida. A una nueva vida. No me fío de él. No tiene ni idea de quién es Perk, ¿verdad? ¿Se siente acorralado por tus investigaciones? Ya no soy el mismo hombre que era antes de la guerra. No, no se siente acorralado por tu casa. No, no el tiene que saber